de tránsito fatal en la Valle. Estamos en contacto telefónico con Roberto Munibes, el jefe de la Policía Vial. ¿Cómo le va, Munibes? Buenas tardes. Cuéntenos qué ha pasado. ¿Cómo le va, señora? Muy buenos días. Cuéntenos qué ha pasado, por favor. Sí, efectivamente, hace unos instantes, hace aproximadamente una hora atrás, hemos tenido un incidente vial, Ruta 24 y Calle Molina, en Colonia Segovia, en donde lamentamos el deceso de un joven como consecuencia de la mecánica del accidente entre un vehículo Renault 19 y una motocicleta. El motociclista fue el que lamentablemente ha perdido la vida. ¿A qué hora me dice que ocurrió este accidente? Hace aproximadamente una hora y, bueno, lógicamente ya está trabajando policía científica, el personal de seguridad y fueron desplazados todos los móviles que estaban en la zona de policía vial para la regulación y, bueno, todas las medidas de prevención. ¿Se conoce la identidad de la persona fallecida o primero se la van a informar a los familiares, digamos cuál es la mecánica? Sí, sí. Excúseme, por favor, de darle la identidad de la persona que ha fallecido, porque necesitamos primero tener contacto con la familia y, bueno, entenderá de que es un momento muy especial. Muy difícil, por supuesto. Muchísimas gracias. Desde ya, por favor, y aprovecho la oportunidad para que, bueno, extremara al máximo todas las medidas de seguridad en la conducción, por favor. Ya lo creo, ¿no? Hay una gran cantidad de accidentes y en los últimos días se está viendo mucho. Sí, todo parece indicar, bueno, esto está... Hay estudios que así lo indican, que es cuando hay situaciones de viento zona o cambios climáticos, en la conducción afectan sobre la tensión y la conducción y eso hace que muchas veces, bueno, debamos extremar más aún todas las medidas de prevención y de precaución al momento de circular. Muchas gracias, Munibes, muy amable. Por favor, gracias a usted. Hasta luego y muy buenos días. Buenas tardes. Vecinos del barrio Cobicuyo, de Las Heras, han denunciado que tienen pérdidas cloacales y que las vienen padeciendo desde 2010. Aseguran que los obreros de Aguas Mendocinas han acudido al lugar, pero trabajan superficialmente, según ellos informan, y ahí dicen que los problemas persisten. En mayo del 2010, tengo entendido que por primera vez se generó el problema acá en el monobloc C. Desde ese momento siempre le hemos hecho los reclamos, vienen, arreglan...